Me estoy escondiendo porque está el típico pesado todo el rato persiguiéndome Me siento... me siento acosado Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Magnet Legends de Roblox Hoy intentando conseguir llegar al último mundo de 250 revirts, creo que necesito Y para poder llegar hasta allí pues voy a tener que mejorar mi equipo de mascotas Porque llevo las mascotas peores de todo el juego, vamos, el primer huevo de todos O sea que hay que mejorar el equipo Hay que mejorar el tema de los revirts, digamos que comprando multiplicador de por dos Que lo compraré ahora también para que nos ayude durante el día de hoy Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo Like y comentario se agradece, código Mian en la tienda de Robux Y dicho todo esto, podemos comenzar el vídeo dándolo todo y huyendo de los cracks que no paran de perseguirme Bueno que mira que es pronto, ¿sabes? Hoy me he puesto a grabar muy pronto Pero está el típico por aquí persiguiéndome que no para Vamos a dar una vuelta y voy a intentar, como digo, llegar al mundo volcánico 250 revirts Por 100.000 de bonus, de imagino que de, como que de farmeo Antes como veis el mundo de Nebula tiene muy buena pinta, me gusta bastante también Pero tenemos unos cuantos, de hecho todos por hacer Porque yo solamente he accedido creo que al primer mundo De 10 revirts, el segundo creo que ni he podido entrar Son 25 y tengo, mira Si tengo 25, vamos, ¿no? Es verdad que antes de empezar a grabar he hecho 10 revirts Que tenía ahí, ¿sabes? Un poco como que no los había hecho Mundo es muy grande, ¿no? Mundo de nieve Este mundo es más grande que el otro, ¿verdad? Bueno, teóricamente aquí podemos farmear mucho mejor Para conseguir más reveal Lo que os digo, voy a comprar también el pase de por 2 Porque me da la sensación de que lo voy a necesitar Si quiero ir al último mundo De hecho no sé ni si voy a poder ir, la verdad Yo, es mi intención, ¿sabes? Pero no sé si voy a poder llegar ¡Qué guapo, eh! Hay como igloos en este mundo, fijaos ¡Qué chulo! ¿Y se puede acceder? Estaría muy bien que me hubiesen puesto, yo que sé Algo así oculto, un huevo de mascota oculto O algo así en los igloos Eso está muy bien Voy a comprar mascotas de este mundo de hielo Que no están aquí No están en los mundos No sé por qué está todo, digamos, en el mundo inicial Hay como una zona donde tú compras ahí todos los huevos Los vas desbloqueando Entonces, está bien entrar aquí De hecho, pues hay que hacerlo, ¿no? Por cierto, voy a... Ahí hay que hacer una de venta No sé si... Uf, un montón de madera aquí apilada Eso para pasar el invierno Aquí los... ¿Cómo se llaman los que están en los igloos? Y eso en... Los... ¿Cómo se llaman, tío? Se me ha olvidado el nombre Que alguien me lo diga a los cometeres, por favor Se me ha olvidado el nombre de la gente que vive en los igloos No me acuerdo Bueno, en fin Voy a vender... Ah, sí, que hay zona de venta Vamos a vender... Seis trillones, eh Creo que puedo hacer... Diré que puedo hacer muchos revirs Ahora mismo Pero antes de eso Vamos a comprar mascotas ¡Mira este! Mascota que tiene aquí chetadita Eh, ¿cuántos revirs puedo hacer? No tengo ni idea en un momento Creo que está aquí la zona Revirs Puedo hacer... Diez rev... Ni puedo hacerlos Vale, a lo mejor me he venido un poco arriba diciendo que voy a hacer 250 Pues a lo mejor sí Porque... ¿Solamente hay esto? Uh... Uf Bueno, con el por dos mejoraremos bastante Pero... Me da a mí que está la cosa complicada Teóricamente hemos desblo... Uh, es verdad Tenemos aquí mascota bastante chetadita Que nos puede venir muy bien ahora, sobre todo Pero claro, esto... Uf 400 Robux ¿Compramos una o qué? Porque yo puedo ahora mismo sacar mascotas Eh... De aquí Eh... Y claro Fijaos en el multiplicador Son 2.500 de multiplicador Sí que es cierto que más adelante ¿Veis? Ya tengo multiplicadores de un millón Siete millones Eh... Y este es el mundo volcánico Que es el más chetado, ¿no? ¡Ojo! ¿Y esto del espacio? ¿Esto dónde está? Esto no estaba ahí ¡Ah! Y Toiland es verdad El mundo volcánico entonces... Ah, no, esto es Underworld Eh... ¿Por qué el mundo volcánico es el último que me aparece? Sí El mundo volcánico que es Underworld Es el último que me aparece Pero hay más mundos Claro, estarán a lo mejor a través del mundo volcánico O sea que... Le he liado aquí Porque sí que es cierto que he visto que la última actuación que han puesto La nueva Update Es del mundo de... De los juguetes El mundo de Toiland Ostras, esto... Uf... Uf... Aquí la hemos liado, ¿eh? Aquí... No se vea... Ya me venía un poquito arriba ¿Vos a comprar mascotas estas o qué? Vamos a comprar una, vale 400 Robux Y voy a comprar también lo que os he comentado Eh... Vale, desbloqueamos Después de comprar hay que desbloquearlo Si no, no vemos nada Y ojito se viene Mascota Titan Semidios Vale, me gusta Esto creo que nos va a ayudar muchísimo Vale, supuestamente he comprado el x2 de Rebirth Y... Eh... También he comprado un poco más de inventario Eh... Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que... No me sale marcado que haya comprado El... El x2 de Rebirth Eh... Me lo ha cobrado Y cuando le doy... Ah, vale Vale Me callo Ahora me pone que sí Es que le he dado como dos o tres veces seguidas Y me salía todo el rato como para volver a comprarlo Y digo, eh... Me está tomando el pelo Que ya lo he comprado Este juego me tiene un poquito... Me trae un poquito por el camino de la amargura Pero no pasa nada Eh... Tenemos ya espacio Porque no tenía espacio para abrir... Desbloquear esto Ahora sí Ya me he equipado la mascota de Rebirth O sea, de Rebirth digo De... Estoy tonto De Robux Eh... Chetada Ahí están mis 10 mascotas nuevas Eh... Y vamos a ver Porque Supongo Bueno, supongo no Obviamente van a ser mejores que las mías Pero creo que bastante más chetadas que las mías Porque las mías tienen 6, 5, 2 Y estas ya mil Mil, mil Bueno, bueno, bueno Esto... Hay una por cierto Esta es diferente Eh... Sí, pero da lo mismo, ¿no? Vale, entonces Voy a desequipar esto Esto, esto Todo esto afuera Y me equipo Yo qué sé Esto así Porque es que el orden me da un poquito igual La verdad Vamos a vender un momento Eh... Y eso que estoy... Bueno, a ver Estoy enterando en la zona esta Pero quiero vender 400 cuatrillones 400 cuatrillones Espérate Espérate Porque... 10 revirts Vale, escúchame Escúchame Porque esto... A ver un momento O sea, me estás diciendo Que si hago así Y hago así Vamos Que me dé aquí ¿Dónde están mis mascotas? Uh, qué susto Digo, que las he perdido Que si hago así Y hago así Y ahora vendo ahora mismo 84 millones Pues bueno, pues venga Que me hago los 12 Todos los revirts que necesito Vamos, eh... En un momento, eh Me lo hago en un momentito Mira 10 revirts más ¿Cuántos llevo ya? 45 ¿Cuántos necesito? 250 para este Pero... Quiero saber ¿Dónde está Toiland, tío? O sea, no entiendo ¿Dónde está? Vale, chavales Chetada máxima No tengo ni que ir A los mundos a entrenar De momento Supongo que más adelante Sí que tendré que ir Pero de momento haga así Me doy un paseíto Vendo Es que esto yo creo Que es por la mascota de Robux, eh Vale, ya me meto al mundo De... De arena Uh, mundo egipcio Por cierto, está chulo, eh Me gustaría ver los mundos Porque tienen muy buena pinta ¿Qué pasa? Que se ve todo bugue... ¿Qué pasa? No carga Se ve todo bugueado Mira, aquí una cabeza moaí Que no pinta mucho Porque no pinta mucho aquí Pero bueno, en fin Eh... Bueno, lo que os digo Ahora sí que tengo que entrenar No mucho Eh... Pero... Aquí hay más multiplicador Y así lo hago antes, ¿no? Lo que me gustaría Es hacer el revirt Desde aquí O sea ¿Puedo hacerlo desde aquí? Creo que no, ¿verdad? ¿Y dónde puedo vender? Aquí tampoco hay zona de venta Debería haber, ¿no? Ah, sí, sí Por aquí tiene que haber ¿Puedo hacer revirt? ¿Esto qué es? Ah, sí Sí que puedo hacerlo desde aquí Me va a devolver al mundo A ver un momento 21 quintillones Entonces, si ahora hago así Me devolves al mundo normal Uh, qué bien Me puedo quedar aquí Esto es la gloria Esto es la gloria Porque así no tengo que estar Dando viajes Al mundo normal Y aquí, ¿sabes? Para vender Me quedo aquí Que entreno mucho más Zona bosque Con multiplicador De por 250 He mirado Eh... Bueno, he salido del juego Y he vuelto a entrar A ver si de esta forma Eh... Digamos que sí que me da Los 20 revirt Porque me tenía que dar el doble Yo diría que antes ya ponía 10 Antes de yo comprar el por 2 Así que... Eh... Algo está fallando aquí Y no me está dando el multiplicador Que me tiene que dar También he comprado Multiplicador de monedas Y todo eso Porque he visto lo visto De que no funciona Pues oye, al menos Yo que sé Tener un pequeño boost Que nos ayude Eh... Y vamos a ver Si esto funciona 500 quintillones ¿Cuánto necesito? Ahora sí me indica el por 2 ¿Veis? Tenía que salir del juego Y volver a entrar Para que me lo reconociera He perdido ahí un montón De por 2 Pero no pasa nada No pasa nada Mira, controla no te No pasa nada Controla tu ira Por... Ya lo tenemos No pasa nada 20 revirt Hala Necesito 8 sextillones 8 sextillones He comprado un imán mejorado Que tiene extra monedas 4,8 millones Que el mío no tenía Creo que nada Bueno, tenía 5 Diría algo así O sea... Súper cutre Eh... Lo malo es eso No me hace gracia El tener que estar viniendo a la tienda Para comprar esto Porque nos ralentiza bastante Pero bueno Tenemos el teleport Para viajar rápido Eso está bien Revir 125 Exacto Y puedo ir al mundo De Candy Y ojo, eh Multiplicador De por 250 Por 5000 Vale, esto Me ha gustado muchísimo Esto nos va a ayudar bastante Eh... Por cierto Tendríamos que mejorar el imán Y mejorar también las mascotas De aquí de Candy De hecho Creo que lo voy a hacer Mejorar Eh... Y tener ya como el equipo Y todo mejorado al máximo ¿No? O sea Digamos en el mundo en el que estamos Eh... Tanto mascotas como imán Y... Eh... Chetarnos Está guapo este mundo, eh Me gusta un montón Como lo han decorado Es un poco rollo Alicia en el país de las maravillas ¿Sabes? Está guapo Les digo, chavales Equipo de Candyland De mascotas Fijaos Bastante chulas Y... Eh... Doble imán A dos manos Esto ya sí que vamos Esto se va a descontrolar Y ahora Yo creo que podríamos pasar ya a hacer más revir todavía Eh... Muy rápidamente De hecho He cogido muy poquito Vamos a vender 3,1 tillones Y... Ya está Ya puedo hacer revir otra vez Uf, qué bueno Pues bueno, chicos De momento 145 revir Está muy bien Para el día de hoy Hemos subido muchísimo Eh... Pero bueno Sí Habría que esperar aquí Estar aquí como una hora Para poder llegar A donde quería llegar Pero no pasa nada Lo dejamos para otro vídeo Así Lo saboreamos más Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Like y comentario Se agradece, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao